Acaban de terminar el desmalezado de la plaza y bueno, también el desmalezado cerca de la pileta que vemos que pronto se puede inaugurar, es una lástima que no se haya podido trabajar antes. Bueno, serán algunos motivos. Y bueno, también sobre las obras que tienen que llegar acá al barrio, que ya no había comunicado el intendente en cierto tiempo, que es la reposición de la casa para un uso de la municipalidad, para uso de atención de los chicos. Luego de eso, el canal de Arribador, junto con la empresa Forestal Norteña, que también lo tiene preocupado, que no está pasando nada porque no está habiendo lluvias fuertes. Pero es un trabajo que lo tiene que hacer la empresa Forestal Norteña, junto con la municipalidad. Y bueno, esperando estas obras, que sabemos que en algún momento se habló con el intendente y bueno. Bueno, un gran beneficio para todos Forestal, ¿no? Y sí, todos trabajan, todos unidos. Este centro vecinal está haciendo muchas cosas, muchas cosas. Y espero que los vecinos sigan apoyando porque es para el beneficio de la comunidad. Y siempre unidos junto al municipio, agradeciendo a todo el municipio, porque ellos nos colaboran en todo. Ahora lo único que nos falta es la poda de los árboles. La poda de los árboles, pero damos la gracia al intendente, que siempre nos está escuchando y nos está dando una mano en todo.